Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a orar a todos los que estamos orando, sigamos orando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, glorifica, glorifica al Señor, aleluya clama a mí, dice el Señor aleluya, clama a mí, yo te voy a responder gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias Señor, gracias Señor, aleluya gracias Dios mío por este local que has puesto para tu casuración, para reunirnos Señor en tu presencia para adorarte Señor, para glorificar tu nombre aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias te damos, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias por traernos a tu casa oración, gracias por la salud, gracias Señor por el alimento, gracias por el vestido mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el pan nuestro es cada día dándole hoy, perdona nuestra deuda así como nosotros perdonamos a nuestros desdores, no dejes caer en tentación, maldito de todo mal, porque tú es el reino, el Padre y la gloria por los siglos de los siglos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aquí estamos Señor en tu caso de oración, aquí estamos Señor para adorarte, te adoro en espíritu y en verdad, te adoro Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, traiga a tus hijos, a tus hijas, a tu caso de oración, iglesia, pentecostal, a cosecha, aquí en la sede nacional hoy día Señor, lunes 19 de febrero de 2024, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, atiende Señor a nuestra oración, atiende Señor a nuestra oración desde este lugar Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mi Dios eres tú Señor, tú formaste Señor para eterno al hombre a tu imagen, que maravilla Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a imagen tuya nos has creado Señor, le damos gracias Señor Dios mío, le damos gracias Señor, aleluya, por acordarte del hombre Señor, quien es el hombre para que te acuerdes de él Señor, mi Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya 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 gloria 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 a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 acércate a nosotros señor acércate a nosotros Dios mío, estamos aquí, Señor, buscándote, buscando tu rostro, Señor, buscando tu misericordia, Señor, buscando el favor tuyo, Dios mío, sin ti nada somos, Señor, sin ti nada podemos hacer, mi Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 mi alma te alaba, Señor, oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por toda la congregación de la iglesia, vente a gotar a cosecha, aleluya, bendice a todos, Señor, los que vienen a buscarte a tu casa, oración, bendice, Señor, Dios santo tu palabra dice dios mío mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque ahí jehová derrama bendición y vida eterna aleluya 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 gloria a dios gloria a dios enséñanos a vivir en armonía enséñanos a vivir en tu casa oración para recibir tus bendiciones señor para ser digno señor de tu bendición mi dios bendice el trabajo el negocio la chacra señor bendice el hogar une la familia señor el diablo venido para hurtar matar destruir y tú ha venido señor jesús para que tengamos vida y vida en abundancia sí señor en visión en cristo jesús hay vida en abundancia me dios bore y a gloria de olor a dios aleluya aleluya alger la luia gloria de olor a dios gloria de olor a dios loria de olor a dios lo re beató lord a dios aleluya de louis aleluya 9 luтя a dios 벌es de olor a dios al hora de glorioso gloria de olor a dios el orio de los varios aleluya del huyット Mi alma te alaba Señor, gracias Señor, gracias Señor por este nuevo día Gracias Señor por el aire que viene para buenos y malos mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aumenta la fe Señor, manda un avivamiento Señor de lo alto El avivamiento del Espíritu Santo, bautiza Señor a tu iglesia Bautiza con Espíritu Santo y fuego, aleluya, aleluya Enseñenos Señor a vivir como las cinco vírgenes prudentes Si Señor mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aquí estamos Señor, en tu presencia Padre Santo, aleluya Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, oro para Eterno por todos los locales de la iglesia Pentecostal a cosecha Oro por Pisco Señor, oro por Pisco Padre Eterno Yo creo que tú vas a llenar ese lugar de almas Señor Tú vas a llenar ese lugar de almas Señor Almas convertidas Señor, cuerpo, alma y espíritu, sí Señor Aleluya, oro por Pisco, oro por Ica, por todos los alrededores de por allí Señor Por la cadena de la división en Pisco En los 15.50 el amplitud mulal, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por toda mi familia Señor Ten misericordia por mis hermanos, mis hermanos Señor Sálvalos Dios mío, sálvalos Padre Santo Ten misericordia en pie al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pito Santo, gracias Señor Aleluya, aleluya, aleluya siga traiendo a tus hijos Señor siga traiendo las almas a tu cancelación, bendice todos los cultos, doctrinas, diferentes lugares Señor, oro para eterno, por tumbas, por piura por, aleluya la gloria a Dios, gloria a Dios oro para eterno, para el Santo Padre Celestial ten misericordia, ten pie por Lambayeque, Dios mío ten misericordia por la libertad por Ancas, Lima, Huancaio ten misericordia por Amazonas Señor, por Cajamarca ten misericordia Señor bendice todos los cultos, doctrinas Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya santo, santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso, aleluya, aleluya, aleluya santificanos Señor, santificanos Señor Ale Santo, Ale Celestial Justificanos Señor de toda injusticia Justificanos Señor Límpianos Señor del pecado Límpianos cuerpo, alma y espíritu Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oro por los oyentes de Cadena División De Misericordia Tempia Oro por Aleluya y Guarmaca, Señor En los 90.3 de la frecuencia emulada Estamos saliendo con la voz de salvación en Guarmaca Bendice, Señor Bendice a los oyentes de Guarmaca y alrededores Y salva las almas por esos lugares, Señor Oro por Tumbes, Señor Oro por Piura, por Cajamarca, por Amazonas Oro por Lambayeque, Señor Oro para Eterno, por el Santo, por la Libertad Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oro por Anca, Señor Oro por Lima Oro por Huancayo Oro por Pisco, Señor Ahí están las emisoras La voz de salvación De la iglesia pentecostal a cosecha Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Y alma te alabas, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Alabado sea el Señor Roro por todos los oyentes de cada división Si hay enfermos, sánalos Señor Sánalos los enfermos que están Escuchando la voz de salvación Que están orando Señor en esta hora Sánalos Señor de toda enfermedad Toda violencia en el nombre de Jesús Gloria a Dios, ten misericordia Ten pie, aleluya Porque para siempre es tu misericordia Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Aleluya, aleluya, aleluya Mi Dios eres tú Señor Tu palabra y se claman Los justos y Jehová los soy Aleluya, gracias Señor Gracias Dios mío Por acordarte del nombre Señor Aleluya que tú has formado Del polvo de la tierra, somos polvo de la tierra Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando Todos orando, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando Da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aumentanos la fe, Señor Aumentanos la fe, mi Dios, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios al aleluya aleluya aloe ya aleluya aleluya almuerzo gonnsatea gloria a dios gloria adiós gloria a dios gloria gloria a dios gloria adiós aleluya adiós gloria a dios gloria adiós gloria adiós todos orando Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios bendice el culto de doctrina el día de hoy Señor bendice el culto de doctrina Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios bendice Señor esta semana el viaje Señor de tu sierva Chota Dios mío y Bamba Marca bendice Padre Santo, calma la lluvia Señor para que tu sierva pueda llegar tranquilo Dios mío bendice la cena el día sábado este día sábado bendice la cena en Bamba Marca Señor el domingo bendice la cena Señor en Chota mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, todos orando todos orando, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oro por los hermanos colaboradores Señor, por los hermanos diáconos, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya hay poder en el nombre de Jesús, aleluya aleluya, aleluya, sana Señor toda enfermedad, toda valencia de los que estamos aquí en la iglesia apende otra cosecha, y de todos los oyentes de Cadena de Radio División, sana Señor oro por las autoridades terrenales por todas las autoridades de la tierra, oro para traernos para que vengan al conocimiento de la verdad, tócalo Señor tócalo Señor, aleluya tráigalos a ti Señor tu palabra dice, nadie puede venir a mí, si es que el Padre que me miedo lo trajere, yo lo voy a resucitar en el día apostero, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, todos orando todos orando, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a gloria gloria dios gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria duradí gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios lamentamos a la ley de europa balecarilla dar vida terráquea hablando es llorar de dios la gloria dios donde dije a la hora dios a la luz de la lua d'alussí ar Shea then remove ya el reloj de la ley gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aumenta la fe Señor, oro por las autoridades de nuestra nación del Perú Señor ten misericordia, ten piedad Señor, Romanos capítulo 13 dice tu palabra yo soy el que pongo autoridades y quito autoridades, si Señor así dice tu palabra obedecer a vuestras autoridades si Señor ayúdanos a obedecer a las autoridades Padre Santo y ponga autoridades Señor que gobiernen con justicia, autoridades verdaderas Dios mío ponga autoridades Señor mi Dios temerosas tuyas ponga autoridades Señor aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, muchos comentarios hay de las autoridades Señor ten misericordia, ten piedad tú lo conoces Señor tú conoces a la autoridad qué cosa es lo que hace y qué cosa es lo que no hace mi Dios porque para ti no hay nada oculto Señor aleluya y tú eres el que vas a dar el pago Señor conforme a sus horas mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios todos orando, todos orando gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aumentanos Señor la fe aumentanos el conocimiento de tu palabra aumentanos Señor el amor que debemos tener Señor tu palabra dice aleluya que el amor cubrirá multitud de pecados si Señor mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Ora por todos los locales de la iglesia Pendeotrago, Secha Por todos los que están dirigiendo tu hora, Señor Dale sabiduría y entendimiento, mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Gloria, gloria, gloria! Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, oro por los que están en la cárcel, Señor, oro por los que están sufriendo, Señor, aleluya, penas en la cárcel, con motivo, sin motivo, oro por todo, Señor, oro por los que están en la cárcel, injustamente, Dios mío, a la injusticia, Señor, ten misericordia, ten piaja, aleluya, oro por las autoridades, por los jueces, los fiscales, Señor, tu palabra dice que un día van a dar cuenta en tu presencia, Señor, un día van a dar cuenta a ti, Señor, mi Dios, en Isaías capítulo 10, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, me dice la campaña de este miércoles, Señor, campaña en ayuno, guerra contra las brujerías, sechería, macumería, enfermedades sin curar, traiga a todos los que padecen trabajo de brujería, tu palabra dice que los hechiceros tendrán su parte, en el lago que arde con fuego y a sufre, que es la muerte segunda, en Apocalipsis 21.8, sí, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 el diablo trabaja, Señor, con los hechiceros, Señor Jesús, aleluya, y reprendo brujerías, reprendo hechicerías, salgan demonios, salgan espíritus inmundo, los hechos fuera, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, dolencia, todo aspecto inmundo, salga demonios, salga demonios, salgan en el nombre de Jesús, gloria, gloria a Dios, libera, 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 Señor, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias Padre, gracias Hijo, graspito Santo, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, todos de pie, gloria al nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra, gloria a Dios, aleluya, saludo a todos presentes y a los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, aquí estamos hoy día lunes 19 de febrero del 2024, amén, congregándonos en el culto de doctrina, los días lunes son en todos los locales principales de la iglesia pendejo, está la cosecha en todo el Perú, el culto de doctrina, amén, para doctrina a la iglesia, vamos a levantar las manos, agradecemos al Señor, gracias Padre, gracias Hijo de Dios y de sus promesas no olvidaré, gracias Padre, gracias Hijo de Dios y de sus promesas no olvidaré, oraré, oraré, oraré al Señor, oraré al Señor sin cesar, para mi fiel compañero, para mi fiel consejero, para mi fiel consejero, para mi fiel consejero, gracias Padre, gracias Hijo de Dios y de sus promesas no olvidaré, Gracias Padre, gracias Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Oraré, oraré al Señor, oraré al Señor sin cesar, para mi fiel compañero, para mi fiel consejero. Para mi fiel consejero. Amén.